Buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días y feliz primero de mayo para todos mis espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo les va cómo andan cómo están pasando están haciendo una tirita de asado a las brasas el uruguayo va a entender bueno por acá primero de mayo haciendo alguna cosita llovió mucho 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 ayer y bueno estamos por comenzar a trabajar ya está pronta terminada apagar esto porque señor youtube no censura está pronta terminada avisado el cliente que la puede venir a levantar pero quiero hacer esa que es una emergencia y bueno vamos a ver que hay que trabajar qué le vamos a hacer hoy como hoy primero de mayo también como estoy mirando a ver si voy a ser lot no sé por dónde anda estamos niña pero bueno va a haber que hacer algo sí sí señor bueno vamos a comenzar mucho mucho bla 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 mucho más blablabla pero hay que trabajar sí vamos ahí bueno espero que se vea ahí espero que se vea estamos probando nuevos métodos de grabación y la práctica hacia el maestro no y cómo se ve y creo que ahí estamos bueno bueno vamos a tomar un mate tengo vaya cosita que hacer a ver lo peor lo tengo voy a sacar esto y pero lo fundamental la cremallera la lanzadera está bastante fea pero se puede seguir utilizando después tenemos la cremallera acá que esta no se ajusta no tiene como se llama no tiene para para regular la posición de la lanzadera así que así que bueno se me complico con esto esto está partido y esto lo voy a cortar bueno han soldado el engranaje acá menos mal que no tengo que tocar esto lo voy a cortar el engranaje si esto no va a ir hasta ahí vamos a desarmar y esta es la que se partió esta va acá si absorbamos estos últimos dientes no los usa o sea que yo puedo soldar porque no tiene juego no tiene juego está bien esta crema no tiene juego así así que lo que voy a hacer voy a hacer soldado la vamos a soldar con bronce si si uno la mira acá el último diente no trabaja o sea que la puedo soldar y darle material a lo bobo bueno voy a preparar todo para soldar esto que es lo primero que voy a hacer porque después de soldar esto tengo que ver obviamente no me va a quedar soldado en la posición de fábrica tal vez me quede un poquitito más adelante un poquitito más atrás y eso me va a cambiar el punto de la máquina después veré si tengo que estirar doblar correr no sé que voy a hacer esto es difícil de soldarlo voy a ver que consigo para murarlo si unos imanes o que para que me quede bien cerquita acá arriba no lo puedo soldar porque hay que usar fuego y prendo fuego a la mesa bueno voy a preparar todo bueno un chapista me dijo que lo que más se demora es en la preparación ahí preparé todo veo que no está derecho que está torcido pero esto está derecho voy a soldar esto como va este y bueno vamos a ver si se ve ahí si podemos soldar yo creo que sí voy a soldar con bronce esto es un antioxidante desoxidante no antioxidante y este es el bronce no soy un genio soldando le doy hasta que me quede bien pero no significa de que sea bueno soldando aparte sueldo con gas que a mucha gente no le gusta pero pero qué pasa a mí el carburo que es con lo que soltaba antes que andaba muchísimo mejor cada vez que que le iba a usar tenía que el carburo que era con lo que soltaba antes que andaba muchísimo mejor que reparaba lecherita entonces si lo usaba dos o tres veces al año quita más de fuerza este bueno era el trabajo del vino botón bueno esto se lo voy a hacer a un viejito que le ponía borax arriba de que me quería soldar que me para que luego que le pudo que le voy a hacer bueno como que yo no que corre como el agua bueno eso ya está soldado ahora lo voy a dejar que se enfríe, no lo voy a enfríar, voy a dejar que se enfríe ahí está a ver si le puedo dar un poquito más a este lado a ver, vamos a ver vamos a ver voy a poner pausa bueno así quedó ahora vamos a prolijarlo, dejarlo en forma, creo que está derechito darle la forma a lima no a piedra lima y que los dioses nos acompañan bueno ahí quedó ahora tengo un problema acá que tiene no sé si partido o qué el perno del otro engranaje voy a eso vamos a seguir después tengo que ver el punto, a ver cómo quedó bueno ahí lo saqué, me dio un trabajo bárbaro pero vamos a ver ahora cómo le pongo ahí no sé si hacerle rosca no sé, voy a ver estoy estudiando bueno ahí está puesto y entra medio durito, pero entra y gira con un poco de aceite va a empezar a andar bueno, ahora hay que ver cómo quedó a punto y seguiremos sí señor bueno acá se muestra el clásico tipo de observación no me daba el punto me quedaba un poquito adelantado la lanzadera y toco acá y tiene muchos juegos ven que tiene muchos juegos pero sin embargo acá abajo lo soldaron y ven que no se mueve nada y esto con qué se come o está partido el eje adentro o la soldadura esta es un fiasco este o el tornillo, no sé, voy a ver vamos a mirar ahí bueno, ahora vemos estaba flojo el tornillo esa soldadura es un fiasco ahí lo apreté tiene juego por todos lados pero es una emergencia esto así que sin embargo a ver a ver la lanzadera la cola está muy contra la aguja y la punta de la lanzadera no llega a pasar para atrás de la aguja esto no tiene regulación pero ¿qué hacemos en este caso? puede ser que la soldadura que yo haya hecho haya cambiado la distancia bueno, en este caso ¿qué hacemos? no es el roquear de Mumanolo como es esta cremallera que yo soldé que tendría que ir más hacia afuera y esta cremallera no tiene regulador acá abajo es un perno que cansa ¿qué es lo que hay que hacer? hay que calentarla y darle unos golpes y estirarla para que vaya lo que nosotros necesitamos es lo que voy a hacer y después voy a comer porque son las del primero de mayo jaja que día bárbaro che bueno, vamos a ver eso bueno así como lo hago yo si alguien salve otra manera mejor yo me lo diga y es y y y y y y y y Cuando lo caliente bien, lo agarra a sopapo y respira. Se me va a producir para todos lados, pero lo puedo enderezar. Se me va a producir. En otras partes del mundo capaz que te consigan la pieza entera. Esto es una isla. Así que vamos a ver. Más o menos. Vamos a ver cómo quedó. Está torcido. Yo quiero, después lo acomodaré bien, pero quiero. Ahí está. Y ver cómo me queda la lanzadera. Bueno. Un poquito más, ¿eh? Ahí ya estaría. Pero... No. Un poquito más. Acá no hay. Este tipo de cosas nuevas, no. 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 Y ya está. Y otra vez. Bueno, a ver ahora. Ahora puede ser. Sigue un poquito torcido. No seas mala. No seas mala. Ahí entró. Está torcido, sí que está torcido. Ya que estoy todavía con esto caliente, le voy a hacer un poquito de fuerza. Después lo llevo. Una vez que lo tengan a medida. A ver ahí. Voy a tener que enderezarlo. Se olviden que esto estuvo al rojo vivo recién. Se me fue. Ahí me gusta. Ahí entró. Está torcido, eso no me calienta. Está torcido, eso no me calienta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A ver ahí. Capaz que al enderezarlo No vaya Ahí fue Casi, casi, casi Bueno, ya lo doy por pronto Eso Bueno, así como quedó No se ve, queda para abajo Está la pieza entera, la original Acá quedó bien, quedó sin juego Que era lo que queríamos Me larga un diente Y engancha al otro, está perfecto Bueno, esto ahí está bien Esto va a andar, me falta ponerle seguro acá Que lleva, lleva un segurito Engrasar acá Y ya está Esta parte ya está, después arriba es un segundo Bueno, tuve que cambiar el celular Porque se me da Quedó sin batería el otro Mucha gente me pregunta Cómo saco los pernos estos Estos pernos que aguantan esta pieza Salen hacia adelante Si está bien la máquina Si no fue manoseada Y no la armaron mal Salen hacia adelante Este de acá Ahí fue La lanzadera quedó impresionante Me encantó cómo quedó Este salió Ahora voy a sacar este Pero para que no me quede en el aire Le apoyo algo acá abajo Para poder pegarle con ganas Porque a veces me han apretado Este Todo esto para sacar esta pieza Y cambiar el rodillo que va en la punta A ver si Podemos Ah, fue Ahí fue Y ahora sí Ahora sacamos esto Sacamos esto Y sacamos esto Tiene juego Si no recuerdo mal Tengo Nuevos Acá Si no recuerdo mal Porque si no tendría Acá tenemos A ver Perfecto No me sirve Tengo que cambiar el eje completo Bueno Ahora lo tenemos que sacar este Y otra cosa A veces salen fácil A veces no Creo que esto no va a salir fácil Este pero Y me falta cambiar eso Me falta cambiar esto Y probarla Son las 3 de la tarde Pero no lo voy a A dejar Lo voy a seguir O sea que estoy acá Llegué hasta acá Me falta tan poco Y después me acuesto Ah, tengo que rellenar la planta También Todo soldadura Esta máquina Está fea esta Bueno Vamos ahí Bueno Meta autógena Meta autógena Porque está Muy duro Este Lo voy a calentar La parte de afuera Para que sea grande O sea Para que dilate La gente entiende Yo sé que hay mucha gente Que entiende esto Saben lo que quiero decir ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Si no lo puedo sacar, ya intenté, 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 no, y no podría, es que puedo terminar rompiendo la pieza. Amén. Y ya está. Si alguien conoce las mejores maneras de sacarlo, que me lo diga. Yo no he podido, a no ser que lo haga así. Ahí está. Acá está. Le sacamos una muela. Bueno, ahora le pongo la otra y ya, ya esto lo dejo pronto, en un ratito. Bueno, ya cambié el perno, lo clavé. Ahora lo vamos a poner acá en su lugar. Vamos a clavar este otro. Es cólico, entra en un solo lado, ve a qué lado es el que entra. Bueno, me estaba olvidando de poner este otro de acá. Este también es cónico. Y ya está. Dentro. Bueno. hay que poner grasa lo único que queda para hacer esto que no lo podemos hacer porque lleva tornería y como la precisan con mucha urgencia es los casquillos a la barra pero hicimos lo que pudimos era una emergencia voy a buscar un tornillo para acá para el volante que está flojo bueno estoy observando en esta máquina ya está parando la va a encontrar un poquito más pesada nada del otro mundo ven que la giro con un dedo pero acostumbrado a como estaba no sé dónde le está faltando voy a buscar el tornillito de ahí que eso me va a llevar un ratito y ya la vamos a probar bueno me quedé sin cuero vamos a conseguir comprar en algún lado compraré vamos a ver bueno vamos a ver saco el hilo bien ahí le voy a probar con esto que es de una bolsa y vamos a ver y vamos a ver cómo se comporta la verdad que se me complicó todo acá que está soldada esta pieza tenía juego ahí cosió lo sacó cosió lo sacó cosió ahorita cosió está cosiendo bueno no me deja del todo conforme quedó con juego la barra de la aguja un poquito de juego así pero no puedo hacer nada porque eso lleva tornería a mí me demora y esto es urgente rápido hay que hacerlo así que yo le había dicho que le iban a hacer un medio ajuste cambio de aro y metales y otra cosa bueno están dando ya son las pero hay algo que no me deja conforme tiene poco transporte esto no sé por qué vamos a mirar lo voy a observar a ver por qué tiene poco transporte ya saltear no está salteando eso a ver bueno vamos a poner pausa y vemos bueno pasa le cambié el perno que va en esta pieza que sube y baja esto esa pieza está partida donde está el perno la soldaron y la soldaron como mal no está mal soldar pero hay que tener en cuenta lo que van a soldar soldaron fundición con un electrodo común y quedó quedó mal yo la fundición prefiero usar la eléctrica en la máquina de coser a no ser algún caso específico alguna chapa algo así pero si no autógena con bronce queda firme queda fuerte queda bien más maniable penetra entonces lo partieron lo soldaron le soldaron el perno bueno hice lo que pude ahora transporta no es la gran puntada porque tiene alguna otra falencia pero por lo menos está transportando van a poder trabajar tengo que ponerle grasa acá le destapé el orificio de lubricación de acá arriba y la vamos a poner a coser ella le va a coser lo que no está impecable quedaron las cositas para hacer pero ahí está cosiendo arriba abajo abajo ella ya está que era lo que quería dejar hoy pronto voy a poner grasa acá y y ya la doy por terminada ya está pronto señores primero de mayo muy feliz día a todos que pasen ustedes muy bien yo son las cuatro y media voy a almorzar y después me voy a hacer una siesta que ni les cuento que pasen ustedes muy bien que terminen bien el día gracias por estar y y y y y y y Gracias.